Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en un nuevo vídeo Pero antes de empezar, tengo que decir que estamos de promoción En este caso agradecer a Raid Shadow Legend por patrocinar este videito En este caso tendréis en la descripción dos enlaces Por si uno no funciona podéis probar el otro, ¿vale? Podéis descargar Raid Shadow Legend totalmente gratis Tanto para PC como para móvil Y lo mejor de todo, si llegamos a 90 descargas hoy en directo Justo cuando estéis viendo este videito Regalaré 20 suscripciones Que 20 suscripciones en Twitch son buena manteca compañeros Así que lo dicho, me ayudaréis muchísimo en descargaros el juego abajo Y aparte, bueno, tenéis que descargar el juego Y para que cuente esa descarga tenéis que hacer el tutorial ¿Cómo es el tutorial? Lo vamos a hacerlo ahora aquí en vivo y en directo Para que vosotros lo veáis Porque es muy corto y además que, oye, me ayuda muchísimo a mí Y creo que, oye, somos bastante buena comunidad Para que me digáis Caramelo, yo por ti, al toque mi rey Ayer escuché esa palabra y la verdad es que me encantó Así que ahora sí que sí, vamos a por el tutorial Que es bastante fácil Pues bien, después de una pequeña cinemática y todo épica Bueno, deberemos darle aquí a los controles que pone aquí en amarillo, ¿vale? O esos pedazos de círculos en amarillo Y en el momento que deje de aparecer nuestros controles y círculos amarillos Pues habremos acabado, ¿vale? Lo suyo, si, por ejemplo, si quieres ahí venir a verme en directo en Twitch Que es donde estoy ahora y quieres hacer esto rápido Pues dale pulsado, ¿vale? Tal cual, le vas dando así al click ya sea con el dedo en el móvil O con el click aquí con el ratón en el PC Y bueno, vais a ver que es molto, molto Muy fácil, la verdad, no me engañaros Viene aquí el dragón aquí en plan ¿Qué dice? ¿Que me vais a robar mis oros o qué? Mira, 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 mira Bueno, aquí tengo que decir que el juego está muy bien De hecho, yo cuando hice la promoción hace bastante tiempo No sé, pues lo quedé descargado en el móvil Y de hecho aún sigo jugando, ¿vale? Soy nivel 40 Ahí en plan a tope de power Tengo una crew, ¿vale? Lo que viene siendo una alianza Se llama... No recuerdo cómo se llama, la verdad No me engañaros, pero bueno Hoy en directo os lo diré Que estaremos por allí Mientras estén viendo este vídeo Estaremos en directo Pero os acabo de comer aquí a mi compañera Y tengo que decir que se ha muerto, ¿vale? Ya está, así es de guay De hecho han muerto todos Tenemos que elegir ahora a un combatiente Para mi gusto, el mejor es el orco ¿Vale? Así que sin más Que sí, amiga, que sí La mediadora, muy bien Elijimos aquí a Galec Que es una pedazo de bestia Y así que sí Empezamos con el tutorial Lo dicho, son apenas unos minutillos Le damos aquí a tope para adelante Vamos dándole a los circulitos Ahí está Al toque mi rey Ayer escuché eso en Twitter Alguien que me lo dijo Y dice Nueva palabra favorita de caramelo Al toque mi rey Vale, vamos a luchar Le damos aquí Fíjate, que lo han hecho como para tontos ¿Sabes? En plan, ¿qué toca hacer aquí? Esto es el modo historia Porque encima el juego, como ya sabéis O si no lo sabéis El juego está muy bien Tiene un modo historia bastante chulo Vais a ver las hostias Que pega el orco, ¿vale? Por cierto Para aquellos que quieren jugar Más de seguido Hay aquí el Ponerlo en velocidad por 2 Y en automático Para que cuando tengan que luchar ¿Vale? Contra personajes fáciles Digamos, puedes hacerlo Pues automático ¿Vale? Para no tener que hacer nada De hecho, esto sirve bastante Para farmear ¿Vale? Así que en este caso En el momento que acabemos Con todo esto Ahí está Abremos primero esta parte del tutorial Y seguiremos Que así venga Círculos amarillos Más por aquí Más por acá Campeones Nada, hay que simplemente hacer esto Por cierto Después de que sí, amiga Que sí Equipamos aquí una espadita Todo guapa va mi amigo El Galec Aquí a tope la espadita Luchamos Ahí viene la segunda batalla Y ya estamos muy cerca del final ¿Vale? Ya veis, súper cortito Más de lo mismo Esto luchará solo Y por cierto Luego tendréis que vincular Una red social ¿Vale? Aunque luego desinstaléis el juego Simplemente para que cuente la descarga ¿Vale? Pues solo descarguéis el juego Os pasáis el tutorial Enlazáis una red social Y ya ¿Vale? Mira la hostias que pega Mira, mira el Galec La hostia ¡Pum, pum, pum! Por cierto Si desde el móvil Lo vais a hacer Tenéis que ponerlo desde el navegador ¿Vale? Tenéis que ir al navegador de Twitch ¿Vale? Es decir, vais a Google Poneis Twitch Os metéis ahí al navegador Y desde ahí hacéis los pasos ¿Vale? Es bastante sencillo Y oye, que me ayuda bastante Y es gratis La verdad En este caso Bueno, y aparte Si llegamos a 90 descargas Daré esas 20 suscripciones Que son 100 pavazos ¿Vale? Son 100 euros que me gasto ya ahí Pero bueno, al menos Hostias Al menos en mi canal ¿Sabes? Que en plan es un regalo para vosotros En ese sentido Vale, mejoramos aquí Este casquito Y ya estamos terminando Esto para aquí Y en principio Buen trabajo ¿Vale? Vamos para afuera Vamos para afuera Has aprendido bien Sigue reforzando a tus guerreros Regresarás Para regresar en un tiempo Y ahora ya hemos terminado Recogemos esto si lo queremos Si no, pues también La verdad Recogemos Ahí está Conecta tu cuenta A una Plarium ID Ya está Vale, finalizando Vamos a empezar primero por PC ¿Vale? Simplemente hay que vincular una cuenta Estamos en el launcher de PC Os venís aquí a vuestro nombre Y aquí ponéis una cuenta vinculada ¿Vale? Esto lo podéis hacer cuantas veces queráis Es decir O descargáis el juego Ponéis una cuenta Y así, pues bueno Una sola persona Pues me puede dar bastantes más descargas En ese sentido ¿Vale? Para el móvil Igual de fácil Dentro del juego Le das arriba a la izquierda A tu cabeza Es decir, a tu nombre O a tu avatar Y en perfil Justo en el medio Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla Te aparecerá para conectar una cuenta Es bastante fácil ¿Vale? Mi gente A ver que sí Un placer Estaremos ahora mismo en directo Repartiendo ahí Esas suscripciones Si llegamos a esas 90 descargas Creo que es bastante fácil Tenemos una muy buena comunidad Así que mi gente Hasta que sí Al toque mi rey Os dejo con este pedazo de vídeo Adiós Muy buenas chavales Y Caramelo Y os todos A ver un nuevo videito más Para el canal Y hoy pues tenemos Un... ¿Qué tenemos? Ah sí Mi gente No me acordaba Madre mía Eso que lo acabo de editar ahora Hoy tenemos jugadas de suscriptores Pero en este caso De retitos ¿Vale? Ya sabéis que una vez a la semana O cuando me acuerdo de esa semana ¿Vale? Tenemos unos retos Que os mando yo a vosotros Jugando con tal cosa La primera semana Os mandé Solo a escopeta Me mandasteis los clip Ahí tocho Otro pirulos En esta semana tenemos Solo a armas silenciadas Vais a ver que Bueno tenemos ahí Una gran recopilación Tengo que decir Que me he enviado Muchísimos clips ¿Vale? Por lo que si No he visto tu clip Pues lo siento mucho ¿Vale? Pero es que se iba a quedar Sin un vídeo muy largo No obstante En este caso He hecho una recopilación De 13 minutacos Muy bien chulos Pirulos Que disfrutaremos en breve Espero antes decir Que a ver que pasa Con esos likes Porque quiero un retito De 4000 likes Sé que lo conseguiremos Lo sé Lo sé No me faltaréis Porque sois unos cracks Unos figuras Uy que tóxico Pero antes decir Si otra vez Pero antes Que en el próximo capítulo El reto será De solo a pistola Cualquier pistola Ya sea una pistola normal Ya sea una de Serigal Ya sea un revólver Ya sea una pistola ametralladora Ya sea lo que sea Mientras que esa pistola Me vale compañero El email lo tenéis justo abajo Es el de retos Así que ya sabéis Mandadme ahí vuestros clips Y la semana que viene Cuando me acuerde Haremos esta recopilación Por último decir Que la mayoría de los clips No me los veo ¿En qué sentido? En el sentido de que Yo cojo el clip Lo meto en el vídeo Lo edito E intento no mirarlo ¿Para qué? Para cuando yo ahora vea Pues esta recopilación De estas jugadas Pues coño Reaccionar bien ¿Vale? No quiero decir Hostias que pasadas En plan si ya lo he visto Hace 10 minutos ¿Sabes? En este caso he estado editándolo Pero digamos Muy por encima ¿Vale? Por eso en este caso No he recortado los clips Para no spoilearme Porque quiero salir Natural En el vídeo Tan natural Como mi pelo Sin peinar Ahora sí Un placer Un placer Suscríbete si aún no estás suscrito Porque me parecería muy feo Que estuvieras viendo el vídeo Sin estar suscrito La verdad No sé qué esperas Vamos a darle ¿Vale? He sido un crack Y no he puesto a renderizar el vídeo Mientras Bueno, mientras hace la intro Así que nada He tenido que esperar unos 10-15 minutillos Gente que ha renderizado Y no Pero bueno Tenemos por aquí a César Uy, que pone por aquí arriba Bueno, no pasa nada Vamos a darle tranquilamente Vamos a ver por aquí Esta silenciadita En este caso Lo he dicho Esta semana es de silenciada La semana siguiente Que es cuando me tenéis que enviar Bueno, justo ahora me tenéis que enviar los clips De solo a pistola ¿Vale? Cualquier pistola La tenéis ahí abajo En este caso el correo Y por favor ponedme En el título Mira estos dos Que vais de flipado Estos a recluta Pues toma recluta Para tu casa Crack Lo he dicho No sé qué va a decir La verdad Se me ha olvidado Ah, sí Me ha acordado Punez En el título De ese mail El reto Solo a pistola ¿Vale? No me voy a dejar poner Mira caramelo Salúdame No sé qué plan Tío ¿Vale qué les pones ahí? Pero te vamos a ver aquí Varios clips de Diego Tajaya Porque me han enviado bastantes Bueno, creo que me han enviado bastantes más Pero solo he visto estos dos Pero bueno Toma, toma Pipa Un poquito más de voz Vale En este caso quiero decir Que ese es un spam Un spam No sé qué voy a decir Un spam kill muy típico ¿Vale? Pero al tenerla silenciada Pues no te van a escuchar Pero el camuflaje Le queda muy chulo Creo que es el de los españoles O es el de El de Green Sky El de Clash A ver El camuflaje que tiene aquí ¿Vale? Es como de policía No me fijas demasiado bien Ah, no ¿Qué camuflaje es este? No me acuerdo ¡Prrr! ¡Hala, hala! ¡Qué tóxico! Madre mía Se nos ha ganado Compañero Y ahora ese Madre mía Pero es que el montaña Está un poco sordete Se ha hecho un 6K ¿No? Según he visto Creo que sí Qué crack Vale, tenemos a Manuel Rogo Gova Con esta escopeta Con esta escopeta silenciada ¿Qué coño haces ahí? ¿Qué coño haces ahí, bro? Venga, gilipollas ¡Ay, ay! ¡Explícaselo! ¡Explícaselo! Dile que manda aquí en el barrio ¡Explícaselo! ¡Mata a Vigil! ¡Ay, ay! ¡Mata a Vigil! Bien muerto Bien matado Me ha dicho en el vídeo Recuerdo que me ha dicho en el vídeo Caramelo Lo siento por decir una palabra brota Es que me ha asustado mucho Digo, no pasa nada, compañero Yo digo muchas Toma Al puto suelo Venga Díselo Para tu casa Pero todo bueno Te veis allí el nombre de rival izquierda, ¿vale? Le he pegado a Caviro un escopetazo ¡Oh, qué buena! ¡Qué bien, oye! O sea, me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Porque se nota que ha pinzado En plan de Vale, acabo de pegar un escopetazo Sé que me va a dar la vuelta Le cojo y le corto para aquí ¡Qué bueno! Voy a poner un poquito más de volumen Tenemos a Anok ¿Vale? Anok Que sí, efectivamente Este clip lo he visto antes Un poquito por encima Bueno, de hecho lo he visto bastante La verdad Venga, para tu casa Tengo que decir que hay un poco de De sordera en el equipo contrario, ¿vale? Bueno, no Y en este Tiene uno detrás, ¿vale? Lo acabé de escuchar Aquí tiene los santos huevazos Que justo cuando lo he visto He dicho Pero qué cojones En plan, digo Con todo su papa gordo Tal cual Míra ese Y ese lo he escuchado antes Que es lo peor En plan, están ambos sordos Tal cual O sea, no sé si juegan así Sin auriculares Sin altavoces O sea No sé Tapándose los oídos Están haciendo un reto De Ibai Llanos Challenge Vale En plan de no tener orejas Toma ¡Al puto suelo! Pero han sido bastante buenas No sé si ha sido un ace Eh, Ansito Me están cagando tiros De la ventana A mí también, boludo Hola, en toda boca Lo está cagando a tiros No sé qué onda No sé dónde me pegan Pega, pega, pega Por favor, pégasele Pégasele por filpado ¡Ah! Ahí, toma, pelotudo Cómo me viene el orto A mí, a mí, a mí A sí le gusta ¿Cuándo es filpadito? ¿Cuándo es...? ¿Qué salgo? ¿Qué salgo? ¿Qué salgo? ¿Cómo estás parado acá, boludo? En escalera y... El gordo villero Supongo que son argentinos Igual son uruguayos No sé No sé si sé diferenciar Entre argentino y uruguayo Digo verdad Me mola mucho más El acento uruguayo Al menos lo que yo creo, ¿vale? Porque conozco a varias personas Y tal La argentina es uruguaya Y el acento uruguayo Es como más... Es así O sea, no sé Creo que el argentino No sé No es tan No es tan exagerado Me parece, ¿no? O puede ser por palabras ¡Eh! Acabo de ir a fondo Vale, va haciéndolo bastante bien Va picándole ahí Poquito a poco En el momento que sale Venga, le desmojo a tu casa Se lo va a hacer Se lo va a hacer ¡Uy! Ahí, escóndete Tranquilamente Pero compañero Escóndete un poquito más Es que aunque tú no veas Él se está viendo ¡Qué suerte ha tenido! ¡Ay! Mederos ¡Qué suerte has tenido compañero! Porque a ver La vista del jugador Está en la cabeza ¿Vale? Pero es que significa Y se lo hace Acabaréis de ver Un pequeño corte Y es que bueno He sido tan listo Que después de Bueno, de estar comentando Esa jugada Han pasado un par de minutos Y no sé muy bien cómo Pero le he dado un botón ¿Vale? El botón era el de dejar de grabar Y un crack Pero no preocupes Si vamos aquí como la haz Le parte ahí La que viene estando la mochilla Aquí me ha asustado En plan de dicho ¡Joder! Vale, quiero recrearlo En plan ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! En verdad me ha pegado Un susto guapo tú De estar metido ahí dentro De repente veo al Blackbeard Y en plan ¡Hostias! Que hay uno más a tu izquierda Compañero Blackbeard No se entera usted Crack Pero te lo he dicho Han actualizado OBS Y está muy raro, tío Se nota súper rara Este arma Con silenciador Tal cual SMG con silenciador Es súper rara, tío Prácticamente es más grande El silenciador Que el propio arma en sí Bueno, así No sé si se va más Menos No sé realmente Qué diferencia Porque nunca Fíjate que he utilizado Muchas armas con silenciador ¿Vale? Pero este arma Creo que casi nunca Vale, uno para cuatro ¡Oh! Y uno para cuatro Y además eso a uno Se ha hecho ya uno En tiburón Dios Es que cómo suena, eh ¡Dios! Estías, es muy tocho, eh Veremos aquí De Andrés Rodríguez Una de las mejores jugadas De hoy En plan, bueno, jugadas En este caso La mejor jugada A nivel de... Bueno, pues un puto ace Vale, acabas... ¡Qué buena! ¡Qué buena mi crack! ¡Grande, crack, grande! Lo he dicho Tenéis abajo en... Bueno, en la descripción Todos los correos ¿Vale? Si me queréis mandar un reto Pues mandadmelo al correo de reto Vale, aquí tenemos a Diego Tajaya de nuevo ¡Explícasele, explícasele! Eso es lo malo Que casi siempre quiere Pero bueno Vale, aquí creo que está hablando... Ah, por cierto Aquí sí que ha hecho varios cortes Porque es una jugada bastante larga A ver si se lo... Pero me gusta que se ha quedado el cuerpo Y si se asoma ahora no se ve Tienes toda razón, Diego, compañero Tienes toda razón, crack Mira a este muchacho ¡Hostias! ¿Te imaginas? ¿Lo has visto? Joder, qué buena ha sido Joder, es que no me lo creo todavía, eh Ah, no, coño Ya era mentira Buena, crack, buena Anda, crack Acaban de dar dos trofeos, eh Pues mira, coño Reparte uno, Diego Muy buena Eh, te lo juro, tío Somos buenísimos Vente, vente, vente Que te doy un chute Ah, pero what the fuck Yo qué sabía, tío O sea, what? Vale, a ver El clip lo ha mandado Diego Tajailla, ¿vale? Pero acabo de ver que a Diego Tajailla lo han matado ¿Qué está pasando aquí? Me quería colar... Como si esto fuera él No sé, igual A ver, ha sido uno de sus amigas Así que no pasa nada, ¿vale? No será Diego Tajailla Así que será pues su amigo El Diego Tajailla y no Vale, vale ¡Uy! Agáchate, agáchate Que te mata, agáchate Madre mía, va acá Enténete Vale, el otro ha decidido No piquear Pero esto, en la P90 Tengo que decir que es un arma de valientes ¿Vale? Porque coger la P90 Y poner un silenciador Es tener los huevos gordos Como campanas De campanario, ¿vale? O sea, muy grande Vale, quedan dos tíos Dos para dos Posión descubierta Está 100 de vida El compañero también está perfectamente De hecho, el compañero está ahí Fulminando los que están fuera ¿Me da info de dónde está? Muy bien, así me gusta Bueno, buenos compañeros Qué buena Tienes ese DAX Muy bien ¿Dónde es crack? ¿En mi full team? No, no Sí No, no sé A ver, ¿se ha cargado? No sé cuánto se ha cargado realmente Sácanos los cuantos No, no, ni de coña Es verdad Va ahí, tranquilamente Vale, lo acabo de escuchar en una ventana De hecho, ahora sé que está en la ventana Pero vuelve hacia ella de nuevo ¿Por qué? Me dice que está fuera a la derecha Y que salga y lo mate de cadera A ver A ver, yo te digo la verdad No sé exactamente qué ha pasado Pero creo que Sigue siendo Diego El muchacho este Vale, pero le habrá dejado una cuenta Al otro Y tiene otra Porque esta parecía una smurf Vale, pero el nombre que tenía Era un poco smurf La verdad Pero el nombre de la cuenta Era un poco extraño Vendremos por aquí a Jesus Que va con la M762 Silenciada Vale, le pego un one tap Solo gasto una bala Para matar a ese Ahí va, está escuchando A tomar por el chaco Por cierto, he hecho una recuperación De armas, digamos, diferentes Vale, no siempre las mismas armas Porque me habéis enviado muchas De yaqueras Y yaqueras Y digo, en plan, tío Vamos a cambiar armas, ¿vale? Ahí, ahí A tope Vale, pues de momento No va a pasar nada Esto, como he dicho No he recortado los vídeos Porque no quería saber qué pasaba Uy Pégale a un pepardo Ahí está Ahí está Ahora voy a dejar por él Y explícaselo Metele el cañón en la boca Mira cómo corre Mira cómo corre el mierda, tú ¿Cómo se iba, tú? Pues de hostia Que me mata Vale, tenemos aquí Una posición de escaspedera Estaba mirando cámaras En este caso Las caspulleras Ay, padre Como estaba ahí sacando el perro Cómo lo silba, tú Ahí va, los tiene Ahí va No creo que haya sido lo mejor De hecho, ha sido una puta cagada Eso que acabas de hacer, la verdad El tema de disparar A los enemigos que están de espaldas Y tal Solo disparar O sea, solo disparad Si está Coño, si estáis seguros De que vais a darle En plan, para hacer eso Literalmente Tú hubieras acercado Y le ibas pegado en el cuchillo Porque estaban de espaldas, ¿eh? Hostia, qué suerte Con esa tenía Me ha tirado a uno Qué buena Ay, muy bien También digo que los compañeros Son un poco Están reviviendo Los compañeros me refiero A los compañeros de los enemigos ¿Vale? Es decir, el equipo enemigo Es un poco F No sé Te acaban de disparar por la espalda A un aliado Está abajo No puede ni estar en otro lado Y tú sigues mirando hacia arriba Pues ok, ¿sabes? Y además diría que desde ahí ¿Lo has escuchado? No sé Vale, tenemos aquí a Ianna Con una G36 Silenciada Con Akos Ahí a tope El tío ni se mueve Lo está haciendo muy bien Lo hace muy bien Mantiene ahí la Oye, que pego Mantiene muy bien ahí Los nervios La calma Ahí, está todo silenciado A tope Mira, si os fijáis Bueno, vamos a verlo ahora Y ahora daré un pelín para atrás ¿Vale? De hecho tiene todas las armas silenciadas Va en plan full ninja tú Grande crack Grande Dark Aider Madre mía Mira, me da un pelín para atrás ¿Vale? Voy a decirles que lo ha hecho muy bien Y justo ha disparado Yo doy cuenta Se ha puesto a disparar Cuando a él le han disparado De espaldas ¿Vale? ¿Ves? Ahí se pensaba que le iban a disparar a él Entonces se ha puesto a disparar Lo ha hecho muy bien el tío Lo ha hecho muy bien Vamos a darle ya para adelante Dark Aider Tengo que decir que lo ha hecho muy bien Crack Luego ahí el Mozi Ese estaba un poco en pan Y yo no me he engañado La verdad Vale, tenemos ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Tenemos aquí un bug Con silenciada Muy bien, pero muy bien Menos mal que le ha puesto el zoom Porque no había más cosas que ver Gracias Grande pola Hola Ah, vale ¿Por qué? Ah, porque lo ha... ¿Vale? Se escucha muy bajito Joder, cada vez se escucha menos No sé qué pasa ahí Pero no se escucha nada Mierda Ah, que no tiene sonido Vale, le he quitado el sonido Ah, porque está jugando por... Está jugando sin auriculares ¿Ves? De hecho, si se te cuenta Es como que se escucha doble Ve, míralo Se escucha muy raro De hecho, se escucha... Se escucha a él sentarse O sea, moverse en la silla ¡Grande pola, grande! Vale, Nacho Que no hay pequeña recopilación El tío ahí Este es de Villinius, ¿no? Sí, la skin Sí, diría que sí De hecho, acaba de silenciar esta parte Porque se está escuchando La tele de fondo Ah, no No es la tele Son compañeros Ve, lo está escuchando Desde la tele Joder, pues ya que se crack O todo lo contrario, ¿vale? Para no ponerse auriculares En 2020 No sé En un juego de shooters La verdad Tan complicativo como este La verdad En el que tienes que escuchar algo Y si no lo escuchas, está muerto Pero bueno, son casuales También te digo Entonces, como que no No pache nada Compañero, quiero sonido Que no hay sonido Mira, mira Tu hermano Tu crack Eso, en vez de ir a salvarlo Dios, ¿cómo lo ha dado? Si lo ha dado sin querer Si lo ha dado sin querer Tenemos a Gogeta Que no es Vegeta Y no se aparece La verdad No vaya a cañeros Va con... Ay, Dios mío La R4C Silenciada con el punto rojo Dios Esto es un psicópata Madre mía Qué psicópata Hace rápido ahí Es un psicópata De los grandes Y aquí es psicópata Tiene un psicópata Mira, se va a la escopeta Tú La escopeta a tope Ni lo va a salvar No, ni lo va a salvar Ni se lo espera Vale, acaban de romper Una ventana a su izquierda Se la pela O sea, le están disparando Por su izquierda O sea, literalmente Valkyrie ha salido por Por la ventana De hecho Los ha tirado A su compañero O al menos A uno de ellos Y a él se la pela O sea, está sordísimo Tal cual ¿Vale? O sea No lo he dicho Valkyrie ha salido Por la ventana De Ciber Rodadores Seguridad No sé cómo llamarlo Ah, está Está buggeado El sonido Bueno, más o menos No sé qué ha pasado Pues te han puesto ahí La cosa fina Te han puesto ahí El culo El culo bien apretado Madre mía Mi gente Qué rápido se me ha pasado hoy ¿No? Tal cual Han sido unos 15 notacos De vídeo Pero joder Qué rápido se me ha pasado Y comentarlo todo Y tal y cual Pero bueno Mi gente Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis Un buen retito ahí De 4.000 likes En la próxima semana Espero todos vuestros clips Vuestras mejores jugadas De solo a pistola Ya sabéis Tienes abajo El email Y por favor Poned en el título Reto solo a pistola ¿Vale? No me pongáis Hola Caramelos En plan ¿Cómo que hola Caramelos? ¿Quién pone de título Hola Caramelos? Tal cual Hay mucha gente que pone eso ¿Vale? O ¿Has visto mi mensaje? ¿Viste el mensaje tal cual? Me envía Emails diferentes Con En vez de poner El mensaje Donde se tiene que poner el mensaje Y me pone en el título En plan Caramelos ¿Viste mi mensaje? Me envía otro A los 10 minutos Caramelos ¿Viste mi mensaje? El de abajo Caramelos Y en plan Pero compañero Al final total He visto todos los mensajes Que no que tenía que ver ¿Vale? Porque he visto todos los mensajes Que él decía De Caramelos Este mensaje Menos el mensaje Donde estaba el vídeo Tal cual ¿Vale? En este caso Ha sido De un crack Llamado No recuerdo La verdad Pero bueno Un placer Un placer En el siguiente vídeo Adiós Y sed buenos Adiós